hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de Tieno Ser Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este problema de esta pantalla en algunos dispositivos de samsung como pueden observar estamos en el modo download y aquí aparece un mensaje que dice do not turn off target entonces vamos a tratar de en este caso resolver este inconveniente súper fácil y súper sencillo así que sin más comence bueno chicos para poder salir del modo download vamos a utilizar nuestro programa en este caso llamado Tieno Ser Reboot for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia y lo ejecutan como administrador como se pueden dar cuenta vamos a tener esta interfaz en el programa lo que tenemos que hacer a partir de este momento es conectar nuestro dispositivo que tiene la pantalla del modo download a la computadora mediante el cable usb y esperamos a que el dispositivo sea detectado por Reboot for android una vez que en este caso el dispositivo sea detectado sería cuestión de continuar con el proceso aquí dice tu android está en el modo download está conectado y puedes seleccionar una función para continuar entonces para poder salir de la pantalla del modo download simplemente le damos clic acá acá al botón que dice un clic salir del modo download y fíjense como automáticamente se reinicia el dispositivo y va a iniciar normalmente ya incluso aquí podemos darle en aceptar y podemos cerrar el programa aquí ya el dispositivo se va a reiniciar y bueno eso sería todo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo y recuerden también que no vamos a perder ninguna información porque vamos a mantenerla intacta sin ningún inconveniente como se pueden dar cuenta tenemos nuestras aplicaciones absolutamente todo así que pues nada espero que les haya gustado no olviden que de ser así apoyarnos con un like un me gusta los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye